buenos días amigos de youtube nuevamente me alegra saludarlos en esta ocasión vamos a realizar un vídeo relacionado con de luces este televisor que tengo aquí es de 32 pulgadas y vamos a hacer una adaptación esta adaptación corresponde a ponerle un sistema de encendido de la led por aparte de lo que hace la tarjeta ya que la tarjeta cuando prendemos el televisor inmediatamente manda voltaje para la inversora para que encienda los leds pero como en esta ocasión tenemos malo ese esa parte de la tarjeta está mala y nuestro le se quemó nuestro le se quemaron voy a voy a reemplazar lo le quemado lo voy a reemplazar por otros por otro led eso voy a hacerlo voy a reemplazar no lo voy a quitar todos como en otros vídeos que no quita todos los leds y reemplaza por completo no voy a quitar solamente el malo y le voy a poner el sistema con un relais para que me haga el switch o cuando prenda el televisor aquí vamos bueno amigos de youtube continuo con el vídeo entonces acá tengo el relais pero tengo un relais de 5 voltios 5 voltios los trajes de esta tarjeta de arduino esta tarjeta de arduino viene con 4 relais y los estoy utilizando para arreglar el problema en los televisores bueno vemos que este televisor aquí mire ya se le hizo una adaptación de tarjeta porque el problema que tenía en la tarjeta cierto entonces resulta que la tarjeta que se le cambió es una smart tv este televisor era sencillo no era smart tv y se le cambió por esa tarjeta de smart tv pero qué pasa se le quemaron los leds ya al tiempito se le quemaron los leds y lo trajeron al taller para solucionarle lo de los leds pero resulta que aquí tenemos un problema de voltaje en los leds entonces vamos a adaptar este relay a nuestro circuito y vamos a poner un bombillo un bombillo para que nos alimente los leds aquí tengo el bombillo el cual vamos a desarmar vamos a desarmar es un un bombillo aquí en colombia en nuestro municipio de chigorodó es un bombillo mega light el cual nos va a servir y lo destapamos le quito este pegamento y por un ladito aquí ella tiene unos unos enganchitos donde viene la corriente dc que alimenta los leds entonces los quito para poder que esta tapita me suelte y me queda este circuito de adentro este es el que voy a utilizar este es el que voy a utilizar para alimentar los leds de mi televisor aunque no lo crean este circuito me alimenta las tres regletas las tres regletas y en caso de que no me las alimente las pongo en paralelo para que esto me alimente regleta por regleta y en paralelo pero no hay leds que son de tres voltios y me los deja y me deja alimentar todo el tendido de regletas y así nuestras leds van a durar más en los televisores ya que como vienen de fábrica ellos cuando prenden dan el destello de leds es bastante entonces en ese cambio de voltaje ellos se van deteriorando van se van dan se van perdiendo su uso su su tiempo de vida se acorta mientras que así como lo voy a poner ellos dan un voltaje estándar el cual no va a perjudicar la luminosidad de los leds ahora voy a extraerlo a extraer lo voy a utilizar el el cautín para sacarlo de aquí y montar nuestro circuito bueno amigos de youtube espero hayan entendido hasta el momento sabemos de que esto es para los que están iniciando la electrónica y en algunos casos en algunos compañeros que de pronto quizás han cambiado leds porque quizás han cambiado no tienen las regletas completas entonces lo que hacen es cambiar el éxito que se dañó a cambiar este led pero resulta que es cuando uno los cambia uno entre se lo entrega al cliente y vuelve otra vez al taller porque porque ya no se dañó el que uno cambió sino que se daña a otro y se daña a otro y se daña a otro entonces de esta manera si lo cambiamos si cambiamos uno solo dos leds tres leds dependiendo lo que sean los cambiamos y con este circuito ya no se van a quemar tan fácil ellos algún día se van a quemar pero ya no se queman como cuando vienen de fábrica listo amigos de youtube bueno amigos de youtube aquí ya solté esta tapa entonces vamos a necesitar los cables en este caso voy a utilizar estos reciclados para que es este cable necesitamos alimentar nuestro nuestro relay cierto para que nuestro relay se active y permita el paso de la corriente de esta tarjeta que es la que me va a alimentar los leds aquí está la tarjeta si la ven está la tarjeta que viene en los en los bombillos leds esta tarjeta da aproximadamente 130 140 voltios 120 voltios pero resulta que el amperaje es poquito entonces por eso no nos va a quemar los leds si yo se lo pongo a 8 leds a 7 leds me van a encender sin ningún problema si se lo pongo a 18 leds de 3 voltios me los prende igualito sin problema el sistema que esto el diseña el diseñador así como lo fabricó así como lo fabricó lo puso de una manera de mejor dicho extraordinaria porque uno que iba a pensar que este simple circuitico me iba a alimentar tantos leds tantos leds sabiendo que originalmente vienen apenas 2 4 6 8 10 12 13 leds pequeños mientras que yo le puedo meter hasta 18 20 22 leds en algunos televisores de 32 pulgadas y me los enciende me los enciende listo amigos de youtube entonces continúo necesitamos sacar este relay se alimenta con 5 voltios 5 voltios si no saben las conexiones del relay pueden conseguir uno de 5 voltios buscan el data chef para ver las conexiones en este caso tiene 5 pines vamos a ponerlo aquí cerquita 5 pines el cual estos dos van a haber dos para activar la bobina y permitirme el paso de la corriente se cierra el este relay tiene circuito abierto y circuito cerrado NC y NA entonces vamos a utilizar el NA circuito abierto para que cuando entre la corriente inmediatamente switchee listo bueno amigos de youtube vamos a hacer la conexión yo ya esto lo he hecho varias veces entonces vamos a darle vamos a darle aquí en este punto echarle un poquito de soldadura y le vamos a dar un poquito al medio aquí vamos a poner también vamos a poner otro poquito aquí soldadura aquí en cada pincito para que para que cuando le pongamos el cable se nos se nos adhiera entonces vamos a poner aquí un cable aquí ponemos el otro cablecito aquí le está dando bueno así de esta manera ahí vamos ahora a alimentarlo de dónde vamos a alimentar este relay del de la entrada de memoria de nuestra tarjeta por qué porque cuando el televisor enciende inmediatamente la tarjeta activa y suelta voltajes para diferentes conectores entonces apenas unos prende con el control el televisor enciende y me y me da los 5 voltios de la entrada de memoria entonces de ahí de esa entrada de memoria vamos a activar el relay que cuando el televisor encienda inmediatamente me activa el relay y me paso a la corriente entonces vamos a extraer vamos a extraer vamos a extraer este vamos a mirar en la parte de acá atrás vamos a mirar cuál es el positivo y cuál es el negativo normalmente normalmente les voy a mostrar siempre los de las esquinas son positivos y negativos cómo nos damos cuenta cuál es el negativo el que está pegado de la tierra de la tierra bueno amigos de youtube continúo entonces como les decía siempre en las entradas de usb encontramos cuatro conectores dos los dos de los lados aquí con mi dedo le voy a mostrar dos de los lados son positivo y negativo o positivo y negativo hay que medir hay que revisar medir con el multímetro cuál es el positivo y el negativo los dos de los lados los del medio son de datos datos de entrada y datos de salida de esto entonces vamos a utilizar el voltaje los 5 voltios entonces vamos a conectar los cables aquí vemos ya los conecté a dónde a la entrada de usb miren para qué miren para que cuando el televisor encienda me active el relay el relay solamente me va a servir de un switcheo para un switcheo listo entonces aquí miramos el circuito del bombillo vamos a utilizarlo vamos a conectarle dos cablecitos voy a utilizar dos cablecitos voy a utilizar dos cablecitos aquí hago la listo entonces vamos a pegar ahí dice dónde va conectado la corriente alterna pegamos un cablecito acá y el otro en el otro extremo entonces entonces acá entonces acá ya queda conectado y aquí vamos a conectarlo a los 110 voy a partir el cable a la mitad para utilizar la otra el otro el otro la otra mitad listo aquí está utilizo la otra mitad para conectar positivo positivo y negativo de aquí de aquí aquí es donde voy a conectar un cable para el relay y el otro para los led este es el circuito de los led de los led listo voy a hacer la conexión voy aquí está aquí la tengo voy a estañar estaño las punticas para que me sea más fácil a la hora de ponerla entonces voy a utilizar amarillo como positivo aquí amarillo como positivo puedo utilizarla así o puedo pegar directamente el relay aquí listo entonces en este caso voy a pegar el relay aquí juntico lo voy a pegar así vea 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 como quedó me quedó el relay pegado del positivo de el circuitico del bombillo entonces por ahí conecto la corriente alterna entra el circuito el circuito me saca 120 130 voltios dependiendo la el diseño del circuito y apenas se active el relay va a permitir el paso de la corriente por la mitad por aquí por la mitad de este relay en este caso es este relay eso de acuerdo a los relays listo que es un relay es un switch es un switch entonces cogemos el otro extremo del cable ¿cuál es el otro extremo del cable? vamos a utilizar el mismo más bien este es el de los leds el que va para estar dentro de la pantalla vamos a utilizar el positivo quiere decir que el positivo lo ponemos acá ahí listo ahí ya y el negativo lo vamos a poner en el otro lado a ver yo miro bien en el otro lado aquí en este lado vamos a ponerlo de esta manera yo les dejo el diagramita el diagramita para que lo entiendan y aquí ya tengo la conexión para alimentar los leds los leds ya está listo el circuito es sencillo muy fácil ahora lo que me falta es conectarlo a los 110 voltios vamos a conectarlo a los 110 voltios vamos a mirar acá aquí está el 110 entonces vamos a buscarlo acá vamos a quitar este piecito este piecito que está aquí listo y aquí encontramos el 110 entonces que hacemos en el 110 echamos soldadura para que nos coja fácil los cables a los cables los estañamos y vamos a ponerlos aquí no importa el orden del cable estamos trabajando aquí con corriente alterna entonces vemos que ahí quedó conectado del 110 listo volvemos ponemos este conectorcito listo ya hicimos este pequeño circuito ya está listo listo amigos de youtube entonces ahora voy a proceder a destapar el televisor para arreglar los leds arreglar los leds porque hay leds malos entonces apenas los acomode y los ponga entonces vamos a ensayar nuestro circuito bueno amigos de youtube continuo con el vídeo ya tengo el televisor con los leds desarmados solamente me trajo dos regletas cuando me trajo dos regletas quiere decir que estos leds son aproximadamente de 7 voltios 6 voltios dependiendo más o menos cada uno de 5 a 7 voltios entonces puedo traer tan poquitos pero la luminosidad es bastante entonces quiere decir que voy a revisar uno de este tendido y después reviso el otro a ver cuál de los dos dónde está el led malo o si definitivamente están buenos y la tarjeta la que definitivamente al dañarse la inversora no me quiso alumbrar más los leds porque a veces se daña acá y también me daña la inversora otras veces no otras veces solamente se dañan los leds y la inversora sigue buena aquí les muestro algo que hice esto es hechizo esto es un cargador de 5 voltios vean y miren lo que le puse dos puntas para qué para probar los leds es algo sencillo que también lo pueden hacer en sus casas vean es algo sencillo entonces vamos a hacer las pruebas entonces ya después aquí tengo vamos a mirar vemos que aquí nos dice que es negativo y aquí positivo ahí no me no se ve muy bien vamos a acomodar vamos a acomodar comienzo con esta vamos a comenzar con este ahí me está alumbrando solo que no me alcanza a coger la cámara bien pero me está alumbrando ah aquí me estaba metiendo aquí ahí el led no se si alcance a ver ahí está encendido si vemos este es un probador de leds miren que a pesar de todo le metí 5 voltios y el destello es poco quiere decir que estos leds son de 7 voltios aproximadamente aquí le dice a este al de acá y el de acá no no me prende este este no me prende lo marco quiere decir que este está malo y el último lo corro más para acá ese si alumbró si lo ve en el destellito vean como alumbra ahí se ve el destellito quiere decir que en esta regleta este está malo este está malo vamos a mirar el otro voy a revisar el otro el último está bueno ahí lo veo a alumbrar ustedes no lo ven pero yo lo veo a alumbrar está bien voy con el segundo ahí alumbro voy con el tercero ahí alumbro voy con el cuarto alumbro voy con el quinto alumbro y voy con el sexto alumbro quiere decir que el que está malo es este o sea que vamos a cambiar solamente este led como les dije y vuelvo y tapo todo normal tapo todo normal tapo todo normal y eh vemos a ver como nos queda eh el circuito que que hice ahí que hice ahí bueno amigos de youtube ya cambié el ledcito ahí lo ven ahí se ve el cambiado y vamos a ver como nos funciona el sistema que le puse ahí prendieron los leds excelente ahí se apagaron como sabemos de que el televisor cuando lo conecta manda un voltaje entonces por eso el relay se activa para y para pero ahí el televisor está apagado ahora les muestro va el sensor ahí les muestro el sensor multiemolo ahí se ve rojito ahí se ve rojito ahí se ve rojito aquí lo les muestro ahí se ve ahí se ve el stand-by rojito le voy a quitar este coso coja pues coja pao pao esto tiene un oye ahí búsqueme la red yo la regla está acá vea lo así ay Dios mío aquí le voy a quitar esto con eso me voy a dar ahí se ve el led entonces cogemos con con el control ay Dios mío yo quise hallar el control aquí está aquí está el control y vamos a prender ahí mismo prendieron ahí mismo escucha el switcheo del relay like o sea que eso me hace las veces de la inversora quiere decir que el televisor ya prendió listo amigos de youtube entonces espero hayan entendido el video voy a voltearla para que vean para que vean les voy a dejar el diagrama finalizando el video les dejo el diagrama ahí mismo en el video en el video no en el link ni nada no en el mismo video les voy a mostrar el diagrama listo vamos a mirar vamos a mirar a ver si bueno amigos de youtube de todas maneras aquí ya instalé la piecita ya está todo listo si si amigos entonces ustedes colocan van organizando la tarjeta la van ubicando yo la puse en este caso aquí ahí la pegue ya entonces yo ya voy a disponer me a tapar el televisor ya para para armarlo y a ver como nos queda la imagen como nos da la imagen listo amigos de youtube todas maneras espero hayan entendido es un video ahí me demore siempre porque quería hacerlo paso a paso por eso es demoradito el video bueno amigos de youtube que ya está el televisor funcionando dale ahí ahí ya se ve quiere decir que el trabajo quedó excelente la adaptación quedó buena se la recomiendo ya les voy a mostrar en el portátil el diagrama este es el diagrama esta tarjeta también la venden pero esta es de muy poquito voltaje no esta no el act aquí está la tarjeta del bombillo del bombillo acuérdense del bombillo este es el relay este es el relay y esta es la usb si ve la conexión de la usb de los 5 voltios del televisor que alimenta el relay para que se active entonces esta tarjeta es alimentada con corriente alterna ella suelta un voltaje y ese voltaje va a pasar a través de el relay y al cual vamos a alimentar listo aquí lo que tienen que hacer es ignorar esto esto así como está ahí ignoren este led este bombillo si me entiende hagan de cuenta hagan de cuenta que esta esta estos cables que ven aquí son la corriente alterna que alimenta la tarjeta del bombillo y aquí salen los 120 voltios rectificados van a pasar a través del relay y acá se van a conectar los leds del televisor espero me hayan entendido espero me hayan entendido como les digo hacen de cuenta que este bombillo no está ahí sino que la corriente alterna la corriente de 120 voltios de la red entra la tarjeta y pasa al televisor encender activa el relay y permite el paso de acá de esta corriente hacia los leds listo espero haya entendido espero les haya gustado mi este arreglo que lo bendiga todo fue largo el video pero quería hacerlo paso a paso y espero que también lo puedan hacer ustedes mismos yo lo bendiga también se puede para otros usos pero en este caso mire que me sirvió para la reparación del televisor yo lo bendiga a todos espero que se suscriban a mi canal y hasta un próximo video muchas gracias